Hace mucho tiempo cuando los autos se veían de esta manera y las máquinas eran muy costosas existía una técnica que aunque era difícil y lenta dejaba un resultado bellísimo Esta era el tejido a telar y una de sus mayores exponentes mi abuela, bienvenida a Monsalva Ella durante su vida perfeccionó el tejido hecho a mantos y labores haciendo diseños en tela Esto fue el trabajo que mantuvo durante toda su vida A medida que el tiempo pasó el tejido a telar ya no era necesario y fue reemplazado por máquinas de coser o las industrias que hacían ropa Pero varias instituciones y personas se han acordado de esta tradición y han querido mantenerla viva Actualmente ella da clases a jóvenes y adultos que se interesen por mantener esta tradición aún entre nosotros De pronto, aquí acelerada cadena de eventos y labor culminó estrepitosamente Ahora, en el silencio del retiro no le quedaba más que recordar Su mente con frecuencia retorna a la infancia Esos días en que, ignorante de todo, no había más preocupaciones que mantenerse entretenido Recuerda las tardes rodeadas de juguetes y barros Que en un pestañal de ojos se volvieron en el sentarse atrás del escritorio Y así se mantuvo hasta dejarlo donde está hoy En el sillón azul quedó a la ventana, donde llega un poquito más el sol Sumergido en esta nueva monotonía Pero ese día era distinto porque vino Martín, su nieto Y con sus manitas pequeñitas dejó en su regazo algo que dio un poco más de vida Sus memorias Los platos de la yella Desde pequeña me gustaba pasar tiempo con mi abuelita La yella Ella me enseñó a pintar Y mis favoritos eran sus platos Esos blancos con azul, ¿se acuerdan? Me intrigaba la historia de una casita a orillas de un lago Y de fondo, ese castillo lúgubre Me decidí a descubrir toda la historia Y viajé hasta la fábrica Pero cuando llegué, solo encontré un edificio abandonado Mientras me iba, di un paso en falso Y caí por un agujero Cuando desperté, estaba en una celda Después de muchos días se acercó un hombre con la cara desfigurada Le expliqué que yo solo venía por una historia Y él me dijo Esa falsa la inventó mi padre Le encantaba tomar prisioneros a niños del campo Y dejarlos acá en cautiverio Para que jugaran conmigo Después de todo se lo merecían por burlarse de mí Si ustedes están leyendo esta carta Lo más probable es que yo esté muerta Propaganda Antitabaco Número 97 Hace mucho tiempo En una guerra ficticia como cualquier otra Mi muy fumador abuelo Se encontró bajo graves aprietos Se encontraba solo fumando un cigarrillo Cerca de todos sus amigos muertos Con su vida casi perdida Ante la presión del fuego enemigo Se prometió a sí mismo Que si sobreviviría Dejaría de fumar Y así fue como en un momento ingenio Atinó a cubrirse por los cuerpos De sus difuntos amigos La suerte no duró mucho Y así fue como después de la guerra Murió de cáncer al pulmón Dejándome como único recuerdo Su encendedor de lata Y la frase Hay cosas más letales que la guerra Nunca lo entendí Un día fumando un cigarrillo Entendí lo que quería decir Azul Azul nació en un barrio de Chillán Común y sin colores Fue criada por su abuela Rosa Quien siempre usaba un hermoso collar de perlas Y le contaba cuentos de princesas Pero también jugaba la pelota con ella Pese a sus colores Rosa crió a Azul Con los mismos colores que ella Azul no entendía por qué debió ocultar Sus verdaderos colores de los demás Ya que con el tiempo había conocido Personas de diferentes colores Un día Azul ya no era feliz Ocultando a quien realmente era Y decidió mostrar sus verdaderos colores a Rosa Rosa emocionada y orgullosa de su nieta También se mostró tal como era Rosa siempre tuvo colores Al igual que Azul Rosa y Azul siempre tuvieron más en común De lo que pensaban Ese día Rosa le regaló a su nieta Azul Su emblemático collar de perlas Lo importante es Ser siempre tú mismo Hoy llevo con orgullo El collar y los recuerdos de mi abuela Y como patrimonio Las enseñanzas que me dejó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!